Impacto económico, para empezar por el principio. Javier Orcajo lleva contándolo días, día tras día, día tras día, día tras día en Pulso Económico, programa que usted tiene que ver si quiere saber lo que está pasando en el mundo de la economía, en el mundo entero. Ahora mismo, ¿cómo está el asunto? Natalia Rodríguez ha hecho un pequeño resumen, digo pequeño porque por más que quieras meter ahí, inevitablemente se va a quedar pequeño. Y Javier Orcajo nos lo amplía después, vamos a verlo. El coronavirus ya se siente en las economías mundiales. Todos los índices bursátiles, menos el de Londres, han cerrado en negativo. En concreto, el IBEX 35 se ha dejado un 3,21%. De hecho, la propia OCDE ha bajado su previsión de crecimiento a nivel mundial para 2020, un 0,5%. La más perjudicada sería China, con una rebaja del 0,8%. Mientras tanto, uno de los sectores que más sufre los daños colaterales del coronavirus es el turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales caerá entre un 1 y un 3%. Una pérdida que supone entre 25.000 y 45.000 millones de euros. Y en España ya empieza a notarse. Para Semana Santa, las reservas han bajado entre un 20 y un 30% en las últimas semanas, según la Confederación Española de Hoteles. Además, el gobierno español ha suspendido durante un mes los viajes del inserso. Para toda la temporada, 19-20 había programada 900.000 plazas. Tras esta cancelación, se estima que 7.500 personas se queden en tierra. Además, hay que sumar la cancelación de los vuelos entre España e Italia hasta el próximo 25 de marzo, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. El mercado italiano es el tercero más importante para España. El año pasado concentró el 9% de nuestro tráfico internacional en aeropuertos y movió más de 16 millones de pasajeros. De hecho, los expertos auguran que si el virus continúa hasta el mes de abril, España perderá casi 3 millones de turistas. Si se llegara al verano, la cifra superaría los 6 millones de visitantes.